¿Qué es el impacto de la escuela? Pero eso no siempre podemos decirlo con mucha precisión. Y finalmente mencionaré una cosa, que tenemos resultados similares cuando consideramos cortes entre campos en vez de cortes entre escuelas. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si es que yo, lo que estamos comparando aquí son siempre el niño que justo entra a la mejor escuela versus el niño que falla en entrar. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que dentro de cada una de estas secundarias hay lo que llamé campos, hay matemáticas. El niño más débil en la escuela buena rara vez está en el campo con los puntajes más altos. Por ejemplo, generalmente el campo con los puntajes más altos es matemáticas. Y el niño que justo falló entrar a esta mejor secundaria no entra, o sea, el niño que justo entra, el último niño en entrar, no acaba en matemáticas. Está como en ciencias sociales o algo así. Lo que eso dice es que hay segregación por notas dentro de las escuelas inclusive. Es más, hay tanta segregación en el sistema rumano que dentro de matemáticas, por ejemplo, cuando las secundarias son grandes, hay tres clases para matemáticas. A, B y C. Carlos III, matemáticas A. Carlos III, matemáticas B y C. Y la costumbre en Rumanía, aunque no es algo que dictaba por el ministerio, es que los mejores niños están en matemáticas A. Y esos niños saben que matemáticas A es la mejor. Luego hay matemáticas C y matemáticas B. Luego hay ciencias sociales A, donde estaríamos todos nosotros. Ciencias sociales B, ciencias sociales C. Y así bajando. Entonces, hay segregación inclusive dentro de las escuelas. Y eso va a ser importante más adelante. Entonces, el otro tema que queremos ver, tema uno era solamente si es que hay un efecto, como se dice en inglés, básico de ir a una mejor escuela. Segundo tema, cuando las personas entran a una mejor escuela, ¿hay reacciones o no? Y esto va a ser importante para fines de política educativa, como mencionamos más adelante. Aquí lo que queremos considerar es, si es que la estratificación por habilidad, que es lo que Rumanía tiene, lleva a reacciones. Estas pueden ser de los padres, del sistema escolar, de los maestros. Y si es que estas varían con el tiempo, ¿no? Y si es que estas varían con la escala de la intervención. Denme dos minutos para decir por qué hago esto. Voy a volver aquí a un paper que mencioné, entre los papers que ya han hecho este tipo de metodología. Este es un paper por Esther Duflo, que está en el EIA. Este es un paper también, es un paper excelente e interesante. Este es un paper que, como el 90% de los papers que tiene Esther Duflo, hace un experimento. Entonces, su variación es aún más sencilla de lo que estamos haciendo nosotros. Y es un paper, les explicaré brevemente qué es este paper. Fueron a Kenia y escogen secundarias. En este caso, creo que son primarias en realidad. Y dicen, en una muestra aleatoria, y todas son primarias donde no hay estratificación por habilidad. Todos los niños están mezclados. Y otra pregunta clásica en educación es, ¿conviene estratificar por habilidad o no? Es una pregunta clásica. Y ellos hacen un experimento donde dicen, en una muestra aleatoria de estas secundarias o de estas escuelas, vamos a estratificar por habilidad. Y en una muestra aleatoria, no. Entonces, acá van a haber cursos A y B, y los niños inteligentes o los que lo hacen bien en una pre-prueba están en el A, y los que lo hacen mal están en el B. En este grupo están todos mezclados en el A y en el B. Y lo que encuentran acá es que cuando están los más inteligentes en el A y los menos inteligentes en el B, ven qué es lo que pasa en el corte otra vez. Ven, en el niño que justo entró al A versus el que justo falló en entrar al A y está en el B, ¿cuál es la diferencia? Y ellos encuentran que no hay ninguna diferencia. Y encuentran otra cosa que es más interesante, que dicen, en estas escuelas donde se segregó, todos aprenden más que en estas escuelas donde no se segregó. Inclusive dentro de las que se segregó, no es que se les hizo un daño a los que quedan en el B, inclusive esos lo hacen mejor y los que están justo en el corte lo hacen igual. Entonces, la conclusión importantísima de este paper es, deberíamos segregar. Y en el Banco Mundial yo he escuchado a gente decir, este paper prueba que en general en muchos países lo que debemos hacer es segregar por habilidad. Este paper dice, lo que está haciendo Rumanía es exactamente lo que hay que hacer. Es mucha segregación entre escuelas, incluso segregación dentro de escuelas. Y lo que nosotros vamos a decir es, ¿quién sabe eso? No es tan así. Y vamos a hacerlo explorando este tema de reacciones. Entonces voy a volver y decir cómo las reacciones que encontramos dicen algo sobre eso. ¿Qué son las reacciones? Primero pensaremos en los maestros. Y piensen otra vez en ese paper de Esther Dufloh, cuando ella dice, en este lado estas escuelas van a estratificar y en estas no. Lo que uno quiere hacer en un experimento es variar una y solo una cosa. Entonces controla por todo lo demás. Por ejemplo, en esas escuelas que se estratificaron, los maestros se los asignan aleatoriamente. Entonces dicen, ustedes dos van a ser maestros, tú tienes el A a la suerte y tú tienes el B a la suerte. En Rumanía no se hace eso porque es un país de verdad, digamos, y los maestros tienen sindicatos y los maestros dicen, yo quiero enseñar esto, yo quiero enseñar esto. Y yo soy más antiguo en esa escuela que David, entonces yo voy a decir, yo escojo primero que él. Entonces lo que vamos a ver es que si es que se genera estratificación en las escuelas. Entonces para explorar las reacciones de la parte de los maestros, lo que hacemos es analizamos si los maestros de lenguaje tienen la máxima certificación, porque en este país, como muchos otros, hay distintos grados de certificación para los docentes, sus años de experiencia y si tienen dos o menos años de experiencia, hay más y más evidencia, por lo menos para Estados Unidos, que los maestros que peor lo hacen, Ceteris Paribus, son los que tienen muy poca experiencia. Aquí en el paper hay unas tablas complicadas, más o menos complicadas, pero voy a explicarles qué es lo que hacemos en esas tablas. Siempre en este paper lo que estamos haciendo, estos son como nuestras columnas preferidas, estamos viendo comparar al niño que justo entra a una escuela buena versus el que justo falla entrar. Aquí decimos cómo se comparan las escuelas de estos niños, cómo se comparan sus tracks o sus campos, y cuál es su experiencia personal. Entonces, ¿qué es lo que dice este gráfico? Lo voy a decir solamente como en palabras. Esto dice, si es que yo soy el niño que justo, justo tengo el puntaje para entrar a una mejor escuela, y digamos David es uno que justo, justo falló en eso, yo voy a una escuela donde los maestros, en el edificio todo, tienen mayor calificación en términos de experiencia y, digamos, credenciales. En mi track ya no hay mucha diferencia, en mi campo, matemáticas, etc. Y mi maestro ya no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice esto? Dentro del edificio Carlos III, los maestros se estratifican, ellos mismos, y parece que los maestros con más antigüedad y los maestros con más calificaciones dicen, yo quiero enseñar matemáticas A, ¿no? Y el siguiente dice, yo quiero matemáticas B, y así bajando hasta el último campo. Entonces, en la diferencia, no hay mucha diferencia, o sea, justo en el margen. ¿Qué es lo que esto dice? Cuando haces estratificación de verdad, como hace Rumanía, pareciera que hay reacciones dentro del sistema educativo. Por ejemplo, en este caso, los recursos humanos no se asignan aleatoriamente, sino que los maestros comienzan a escoger cuál aula quieren enseñar. Ese es un tipo de reacción. Voy a saltar esta reacción. Otro tipo de reacción es peers o compañeros. ¿Cómo se comportan los alumnos? Y aquí es donde usamos nuestra encuesta propia, porque lo que hicimos con nuestra encuesta propia para mejorar los datos administrativos es, les dijimos, vamos a ir a varias comunidades pequeñas en Rumanía y vamos a encuestar a los padres y a los niños que están cerca de estos cortes. Entonces, este fue un trabajo como de hormiga, que fuimos a las secundarias y decía, a ver, muéfrannos el listado de los niños que ingresaron a esta secundaria. Esta es esta información pública en Rumanía que ponen en las puertas de las escuelas. Y vemos, el último niño en entrar a la mejor escuela fue Miguel Urquiola. Fuimos a la casa de Miguel Urquiola, no personalmente, pero utilizando una empresa encuestadora, y les preguntamos cosas tanto a Miguel Urquiola como a sus padres, como al profesor de Miguel Urquiola, y luego, mismo ejercicio, al niño que justo falló en entrar. Un ejemplo. Les preguntamos a los niños sobre su percepción de su propia posición en su campo o track, digamos, matemáticas. Si es que hicieras un listado de todos los alumnos en tu clase, del peor al mejor, como desempeño académico, ¿dónde quedarías tú? Para ver qué percepción tienen los alumnos de su propia capacidad. Número dos, sobre interacciones negativas con los compañeros. En el último mes, ¿cuán a menudo te han tus compañeros molestándote, diciéndote cosas con maldad, te han asaltado, te han cosas de este estilo? Entonces, aquí lo que queremos ver es cuál es la experiencia de un niño cuando entra a un mejor colegio.